Intenté verte el domingo, pero no lo conseguí Me sentí muy deprimido, para el lunes lo dejé El altar no me seduce, pero sé que alguna vez Necesitaré a mi lado una mujer Con tu pelo tan dorado, te imagino junto a mí Sueño que estás a mi lado, yo no sé vivir sin ti Aunque te escribí muy poco, no debiste de pensar Que por eso te podría olvidar Te llego en mi pensamiento, te llego en mi corazón Y por eso ahora siento la nota de tu amor A mí que lo entiende, ya no puedo conseguirte Con tu pelo tan dorado, te imagino junto a mí Sueño que estás a mi lado, yo no sé vivir sin ti Aunque te escribí muy poco, no debiste de pensar Que por eso te podría olvidar Te llego en mi pensamiento, te llego en mi corazón Y por eso ahora siento la nota de tu amor Aunque lo intentes, ya no puedo conseguirte Who reportáis en mi corazón ¡Gracias por ver!